¿Qué es el premio? La medalla del capital, se la pone, perfecto, aquí están los pateadores, pasa, pasa. Muy bien, poseen como un equipo de fútbol ahí, se posan todos, perfecto. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Gracias, nos dejan un recuerdo de su camiseta ahí, que nos hacen tanto que reciben a todos los jugadores de fútbol, ¿no? Esto es un minuto de silencio, gracias. Señor. Bueno, vamos al quinto lugar. El rayito, el de la vejita, el de aquí de Madrid, claro que sí, el rayo vallecano. Gracias. Un, dos, tres. Gracias. 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 Gracias.